A mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos A mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos Mi linda Nicaragua Hoy, yo la voy a invitar a la entrevista, te voy a invitar Usted dice que es la tunosa Te invito a la gente de los cachorros, vamos Vamos, y que vamos a hacer ahí Dicen que tocan guitarras, que tocan polca, que son famosos Mira, y entonces, vamos a ir ahí Vamos pues, vamos a ver que baila Ahí baila Vamos Dale pues, vamos, vamos pues Fuímonos Hola amigos, llegó Yopo Bienvenidos a nuestro canal Nicaragua 1 al descubierto Hoy les presentaremos los mejores mazurqueros del norte de Nicaragua El día de hoy, queremos mostrarle a uno de los mejores músicos del folclore nicaragüense Y esta vez queremos agradecer a los cachorros de Don Felipe Urrutia Por abrirnos las puertas de su casa Y brindarnos estas joyas de canciones nicaragüenses Canciones como A mi linda Nicaragua El grito del bolo El nica nica La madrugada Y la tunoseña A petición de nuestro canal Especialmente para todos nuestros suscriptores Así es que hoy veremos y escucharemos A estos buenos músicos Ya que ellos conservan el legado que dejó Don Felipe Urrutia Con sus mazurcas y sus polcas Hoy en día el grupo lo componen los hijos, nietos y bisnietos de Don Felipe Urrutia También queremos agradecer al profesor de música Juan Amador Otro integrante del grupo Por contactarnos con el resto del grupo Y así hacer posible grabar este video Así es que con ustedes Los cachorros de Don Felipe Urrutia Fuimos Yo soy amante de la historia En primer lugar nos gusta lo de nosotros Los estirianos, los nuestros Este canal es un canal de cultura A nosotros nos gusta la cultura Buscando, verdad El que hable, el lenguaje o el evangelio Nosotros nuestro Entonces nosotros hemos andado casi parte ya de Nicaragua Bastantes lugares Y como dice uno Primero va a otro lugar y no va a su casa Y era primero nosotros estén libres, verdad Nosotros queríamos un muchacho, verdad Que nos regalaran el nombre de cada uno de los integrantes Del grupo, verdad Regálenos el nombre para que nos conozcan afuera y adentro Ella lo conoce Si, mi nombre es Juan José Amador Delgadillo ¿Por qué? Mi toque por yo, me requinto, guitarra, todo un poquito Y como no cantarles a nuestra linda Nicaragua, nuestra Nicaragua libre y sienta Siempre bendita Para cantar entonces Mi linda Nicaragua Uno, dos, tres, 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 tres En donde nos pasaremos a vivir en tu carita en agua En donde nos pasaremos Que no recuérdense en tu sándula Hasta con todos los zapatos y los llamadas En la tierra, en la costadita Y en el mar, en el mar En la tierra, en la costadita Y en el mar, en el mar En el mar, en el mar Y también a costadita Viviremos en tu carita Y también a costadita Viviremos en tu carita Hay que viva mi carita Hay que a ver mi carita Hay que viva mi carita Hay que a ver mi carita Hay que viva 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 mi carita Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tienen que buscar ver la vida. Gracias.